¿Es tan sencillo o una derrota que si bien el equipo realmente no ha estado tan mal hoy? ¿Cómo lo diría usted y cómo cree que lo puede decir? Bueno, corregiría tan mal. Yo creo que el equipo estuvo muy... Sobre todo la primera parte, el equipo hizo muchísimas llegadas. La segunda también, aunque de distintas maneras, ha cambiado el resultado. Pero, inmediatamente después de una derrota, y cuando juegas de una manera que creo que hoy fue bastante buena, afectamos mucho al rival, el rival nos respetó. Respecto, se produció una jugada, varios errores que eran parables, y esa es la autogiliga. En ese momento parecíamos una fila de domino que iba cayendo, y lamentablemente se cayó el último. Más allá de esa jugada, el equipo estuvo sensacional en cuanto a las llegadas, en cuanto al ímpetu. Llegábamos por dentro, cuando el partido cambió, jugamos por arriba. También afectamos de esa manera a balón parado. Creo que no tuvimos el producto final, pero el equipo completó un partido bastante completo. Pero, como dije, inmediatamente después de una derrota, todo se ve un poco como prismas o lentillas de la derrota, ¿no? Que desvían las cosas. Por lo tanto, nosotros siempre hemos sido muy pragmáticos. Muchísima mejoría, pero el resultado afecta. Bueno, aún así, con todo esto dicho, estoy orgullosísimo del trabajo. Estoy orgullosísimo de... Sí, mira, nunca es bueno perder. Perder, hay que perder así. Peleando hasta el final, el empate, y luego íbamos a ir por la victoria, desde luego. Pero, a partir de este momento, dejar todo el campo muy bueno hasta ahora, y en una derrota donde las cosas se han hecho bien, la mayoría, excepto esa jugada, lo que hay que hacer es ser positivos y empezar a generar. Quiero que la gente ya empiece a generar el ambiente del clásico, que se olviden de todo. Hay un partido importantísimo que tiene muchísima ilusión para todos, para nuestro equipo. Para mí, para todos los que apoyamos a este gran equipo del club. Y eso es lo que quiero vivir ahora. Que la gente se enfure. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias por el tema de la contundencia, en el tema de los delanteros. Y cuando no metemos goles, evidentemente, tenemos que mejorar los llegadores, los que están más cerca de la portería. Y el tema de apoyo briseño es muy fácil. Te lo voy a explicar. Es el que mejor remata de cabeza que tenemos. Es un tipo de abalón parado ofensivo, abalón en las jugadas aéreas ofensivas y defensivas. Es de los mejores que tenemos. Y junto con otra gente, Pocho también, con los delanteros que también les falta confirmar eso en un partido, pero van muy bien de cabeza. Por lo tanto, eso está detrás de este cambio. Y creo que lo hizo bien. Su primera aparición después de una larga lesión. Y eso, para nosotros siempre miramos, aunque a corto plazo, esa es la solución, que fue el partido de hoy en los últimos momentos. A medio plazo, que se va a ir metiéndole en el grupo después de una larga pausa. Y a largo plazo también, el apoyo para nosotros es muy importante, igual que el resto de toda la plantilla. Yo lo que quiero es ver siempre mejoría. Vamos a, para el clásico, creo que hay afilar. Hay que afilar la finalización. Hay que tener la portería entre ceja y ceja. Hay que sacar los torpedos, como los que sacamos hoy y fueron a la Valguero, la de Pocho y la de Daniel Ríos, que ahora esta vez hundan al barco contrario y ven a la meta. Por lo tanto, todo esto es por afilar y mejorar. Y vamos a trabajar en eso. La primera estadística que he visto son unos 18 tiros a puerta. Hay 11 desde dentro de área. Hay más de 30 centros. Lo que quiero decir es que fuimos muy ofensivos. Lo que nos faltó es finalizar el último producto, el producto final, que es el gol. Y no hay más que explicar. O sea, creo que lo acabo de definir. El equipo estuvo con un gran ímpetu, con muchísima... En primera parte creo que vimos un juego muy parecido al día de Toluca en nuestro estadio en Akron, cuando hicimos muy buena primera parte, donde marcamos. Ese partido se nos escapó por otras razones. Pero en la segunda parte quizás no iniciamos bien, pero luego ya con los cambios empezamos a ir llegando, llegando y llegando. Y tuvimos remates, llegamos a la área. Y todo lo que es necesario para buscar, finalizar y marcar el gol de la finalización nos parió. El gol. El gol. Solo lo que faltó era el gol. Y como dije, creo que ya dije el tema de... Lo siento, pero no voy a volver a responder lo mismo. A partir de esto, todos vamos a enfocar al clásico y olvidar este suceso. Es un accidente, lamentablemente, y nos vamos a reponer rápidamente y volver más fuertes, más enfocados, mejorar. Bueno, sí, la pregunta es si lo que yo pienso es que esta jugada, después de haberla visto, es una posible tarjeta roja. La respuesta es sí, para mí. Pero también entiendo que haya otras opiniones. Pero desde luego que creo que esto condiciona un poco, sobre todo condiciona al jugador que se lleva una patada y tiene que estar cinco minutos cojeando en el momento cuando Caño iba pasando por encima de todos. Estaba como una moto. Claro, eso te quita energía, te quita la concentración en el foque, pero que el castigado seamos nosotros es una pena. Gracias. 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 Gracias.